Las mejoras en la Corporación Aeropuertaria de Cuenca Corpac continúan. El nosing y la ampliación de plataformas para la seguridad de los pasajeros son dos de los avances. Los cuales efectivamente nos permiten que cuatro aeronaves A320 puedan aterrizar frente al terminal. Y hay una segunda fase que completaría la operación donde tendríamos una plataforma aquí en Cuenca para seis aeronaves A320 y adicionalmente alrededor de seis aeronaves de otros tamaños. Para el próximo año se busca un presupuesto de 20 millones de dólares y con ello se barajan una serie de planes. El presupuesto actual más o menos está alrededor de 6 millones de dólares, más 14 millones que son un presupuesto complementario. Estos se van a usar básicamente en lo que es la reestructuración del terminal. Además se anuncian otras obras de beneficio general. Nosotros para el próximo año aspiramos como aeropuerto a tener un aeropuerto ya con puentes aéreos, es decir, con las mangas de acceso a los aviones. Lo que, hablando de seguridad nuevamente, nos daría la certeza de que las personas ya no deberían estar en plataforma a los pasajeros. Asimismo los vuelos transfronterizos no pasan desapercibidos. Se están haciendo algunos acercamientos. Primero a nivel de farm trips con el norte del Perú y se está trabajando muy seriamente con la EDEC y el Ministerio de la Productividad, Fundación de Turismo, Ministerio de Turismo, en obtener efectivamente ya las bases ciertas. El aeropuerto de Cuenca muestra un gran movimiento durante estos últimos días debido a la época de fin de año. Wilmer Prado, El Informativo.